Hola, ¿cómo están? Yo soy Luis de Proyecto Mueble y hoy vamos a hacer una mesa de luz con hierro y madera. Perfecto, bueno, este video es en respuesta al desafío que me hizo la gente de Stanley, que me mandó una soldadora inverter, una Star Series 7000. Si no vieron el video, les dejo acá la etiquetita para que lo vean. Ellos me mandaron una soldadora y yo tenía que aprender a soldar y subir un video, un proyecto de video, antes del 10 de noviembre. Así que bueno, espero cumplir, espero poder ganarme la soldadora para ustedes, porque me la iban a dar y se la iba a sortear a ustedes. Así que bueno, vamos a comenzar con el video, esperemos ganar la soldadora y espero que les haya gustado, que les guste el primer proyecto que hago soldando. Se van a venir muchos más seguramente, pero este fue el primero y nada, costó bastante, pero creo que se pudo lograr. Así que vamos a ver el video, dale. Perfecto, bueno, lo primero que vamos a hacer, vamos a cortar estructural de hierro de 25 milímetros por 25 milímetros. Igual recuerden que les dejo siempre las medidas en descripción exactos, porque a veces puedo equivocarme cuando se las nombro por acá y en descripción siempre se las dejo exactos como son. Vamos a cortar los caños con la moladora, yo usé disco de corte fino. Vamos a cortar parejos. Ahí cortamos todos los, hacemos todos los cortes que van a ser para la estructura. Vamos a hacer esta unión, que no sabría decirla bien como se llama, pero consiste en cortar tres lados. Esto es para que no se vea el orificio del caño. Vamos a sacar la rebaba que queda después del corte y rebajamos un poco para que la costura de la soldadura quede más firme. Vamos a soldar. Yo arranqué con punteos y esos son todo mi experiencia, así que esas soldaduras van a ver. Esa que ven ahí, no más que eso. Todas son iguales, así que no hay mucho para mostrar. Vamos a puntear. Fue lo más cómodo que me sirvió hacer. Me quedó bien escuadrado, así que no tuve ninguna modificación. Primero puntié para mantenerlo firme y después terminé de soldar. Me animé a alguna costura, pero no más que eso. Bueno, vamos a soldar. Ucé electrodo dos y medio e hicimos los dos rectángulos que serían los laterales de la estructura. Vamos a ayudarnos con unas escuadras imantadas, magnéticas mejor dicho. Vamos a soldar. Soldé en todas las caras que serían de los caños. Siempre punteando, haciendo una línea punteada y a desbastar. Desbasté bastante, ya que la primera soldadura que hago quedó bastante material para desbastar. Así que bueno, vamos a lijar. Yo usé la amoladora con una lija para sacar las impurezas que le queda después de soldar. Vamos a lijar bien para que quede lo más prolijo posible. Y después le vamos a arreglar estas Ls en la parte de abajo para sostener lo que sería la madera que vamos a agregar después. Le pegamos unos puntitos. Vamos a puntear despacio y vamos a desbastar otra vez como ya habíamos hecho anteriormente. Le corté el exceso y pasamos a hacer la estructura de la madera. Yo usé OSB, placa OSB de 15 milímetros. Ustedes pueden usar otra placa. Puedo usar fenólico. Pueden usar la que gusten. Yo usé esta porque realmente era la que tenía y necesitaba hacer el proyecto para ganar. Para ustedes quería esa soldadora. Ustedes lo saben que yo quería esa soldadora. Así que bueno, vamos a hacer los cortes. Recuerden que se los dejo todos en descripción. Y vamos a hacer la caja, una estructura cuadrada simple. Vamos a atornillar. Hacemos las perforaciones para no romper, como siempre. Y hacemos los... Atornillamos, perdón, lo que sería la estructura. Le colocamos 4 tornillos de cada cara, del lado de arriba y de abajo. Y vamos a hacerle una pequeña división que va a servir como estante. Como ven ahí. Vamos a atornillarla desde los costados para que quede bien firme. Hacemos la perforación. Yo uso siempre la punta de... Del atornillador de impacto. Lo uso como avellanadora y queda bien. Vamos a lijar. Es complicado lijar OSB. Suele partirse. No es muy recomendable lijarlo mucho. Solamente para sacar las pobrezas de las astillas. Y eso que ven ahí. Yo les hice los cantos con esos retazos que me quedaban de un trabajo anterior que había hecho. Me quedó bastante fino. Y los usé como tapa canto. Ahora van a ver. Que quedó bastante fino. Tendrá cerca de un milímetro de espesor. Y lo corté con un formón. Un golpecito. Y se cortó. Vamos a agregar cola. Desparramamos bien. Y pegamos esos tapacantos que serían a medida. Tapacantos de madera. Que le dan un aspecto, por lo menos mejora bastante lo que sería el aspecto de la placa. Dejamos secar. Vamos a pintar la estructura. Yo la elegí de color negro. Simple. Pueden elegir ustedes el color que quieran. Pueden hacer combinaciones de colores. Como gusten. Después de dejar secar. Vamos a sacarle toda la cinta a lo que sería la caja de la mesa de luz. Vamos a lijar. Y vamos a pintar. Yo elegí setol. De tono no gal. Lo que vamos a hacer después es. Colocar en la. Colocar en la estructura la caja. Vamos a ponerle unas pequeñas topetinas. Después lo que vamos a hacer. Es. Bueno. Colocamos la caja. Y la atornillamos. Del lado de abajo. Y ya está. Bueno. Espero que les haya gustado. No se olviden de suscribirse a mi canal. Darle like. Compartir. Y. Se pueden suscribir en el círculo que aparece por acá. Y en el suscribirse que aparece ahí abajo en el botón rojo. Espero haber cumplido. Espero que les haya gustado el proyecto. No se olviden de chequear los comentarios. A ver qué novedades hay. A ver cuándo la puedo sortear. Y nos vemos en el próximo video. Chau. Chau. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.